Los periodistas hoy en día enfrentan un reto mayor. Es la sociedad digital donde se difunde de manera veloz la información y los contenidos sin regulación en las buenas prácticas del periodismo. Por eso Pilar Galvez, periodista y docente universitaria, nos va a compartir sus consejos para la formación de la ética periodística en nuestros estudiantes, a través del programa Responsabilidad Social realizado por la Universidad Jaime Bausat y Mesa, como aporta el crecimiento profesional de nuestra comunidad. Una buena actitud ética determina una buena acción basada en principios como son la libertad, la honestidad, la responsabilidad, la veracidad y mucho más, siendo los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad, cuyo rol individual debe estar basado en experiencias donde la aplicación de la ética le ha permitido evolucionar, logrando alcanzar los objetivos propuestos, respetando normas, respetando reglas establecidas y sobre todo adquiriendo valores universales para su vida y por ende para la sociedad. Muchas de las noticias que consumimos frecuentemente están alimentadas de violencia, las mismas que se insensibilizan al usuario, como por ejemplo una muerte o dos no significan nada, pero si se tratase de 10 o más, entonces despertaría la empatía posiblemente en el usuario. Esto al parecer es una estructura entablada por los medios de comunicación, que muchas veces desestiman el interés público por contenidos que van a generar morbo y desinterés de su propia realidad, por esta razón muchos ciudadanos están desmotivados por los sucesos negativos y continuos que se desarrollan dentro de la sociedad, sin encontrar posiblemente esa ruta que los conduzca a tener un sentido más crítico y sobre todo humanístico. Por otro lado, el periodista hoy en día enfrenta un reto mucho mayor, debido a que formamos parte de la sociedad digital, donde las informaciones fluyen constantemente y de manera masiva con contenidos que no se ajustan muchas veces a la realidad. Nosotros como ciudadanos, bajo una sola convicción basada en ética y buenas prácticas, lograremos una sociedad menos devastada y sobre todo menos manipulable. Todo lo contrario, impulsada más bien para el logro de metas en común y exigiendo derechos bajo canales correctos, respetando leyes y normas a la vez. Si la sociedad es una unidad para su progreso, entonces podemos decir que la ética está cumpliendo de alguna manera con su trabajo, pero este tiene como soporte para su difusión a los periodistas, quienes son los responsables del fortalecimiento, del impulso de las buenas relaciones de la sociedad. Y este a la vez podrá evolucionar solo si no se desprende y aprende a la vez de su historia, de su cultura, logrando el cimiento de la tolerancia y respeto de las diversas ideologías políticas, religiosas, grupos sociales, entre otros. La recuperación de la identidad humana, del cual se habla, tiene mucho que ver con las diferencias que tenemos nosotros dentro de la sociedad, pero que finalmente podemos reconocer, apreciar y aprender estas diferencias de cada uno de nosotros como sociedad.